La gran comilona, en la que Piccoli, como siempre, hace de burgués, vicioso, pervertido, que representa los peores defectos y las peores perversiones sexuales del estamento, del odiado estamento burgués, pero que es envidiado, anhelado y deseado por los que lo critican. En realidad, quienes critican a estos burgueses quisieran tener su riqueza, su comida, sus banquetes opíparos y su sexualidad desenfrenada y más libre que la suya. Ellos predican el amor libre, pero lo que les encantaría sería tener todas las perversiones sexuales que exhibe Michel Piccoli en películas como en realidad se ha pasado la vida haciendo de pervertido. De hecho, a mí me asombra mucho, creo que era una adaptación de las Amistades Peligrosas o algo así, que decía una crítica de ABC en aquel tiempo, es que a Michel Piccoli no le pega el papel de pervertido. Pero a partir de los años 70 no hizo de otra cosa que de pervertido. Tamaño natural, un hombre que vivió con una muñeca. Que es algo que, por cierto, se comenta en una película de trilogía nacional, la comenta el Marquette y Neche, pero yo creo que se está refiriendo a Ramón Gómez de la Serna que vivía con una muñeca. Ramón Gómez de la Serna vivía con una muñeca. Bueno, hace de uno de los cuatro, quizás el más vicioso, de la gran comilona, hace aquí también de un burgués. ¿De qué va Miluén? Pues va de unos burgueses que se van a un velatorio, han heredado a una vieja. Esta vieja está ahí de cuerpo presente en una casa de campo en la que están aislados. Y mientras están aislados, al igual que en el Gran Serafín se recibe la noticia del fin del mundo, pues allí reciben la noticia del fin de la sociedad, del fin de la civilización tal como la conocemos, porque el mayo del 78 en París se está cargando todos los valores. Y entonces se lo creen y actúan sin esos valores. Eso es Milu en mayo. Y nos podemos imaginar quién es Milu. 1990 también es el año de Gonoshotru de Satyajit Rai. Es una película en bengalí. Yo lamentablemente no he estudiado bengalí, así que me pueden corregir la pronunciación como de todo lo demás. Porque estoy pronunciando bien un 25% de lo que estoy diciendo. Bueno, pues esta película, India, es una película de la India. Es en bengalí, pero es de la parte que cae en la República India. No es de la otra zona donde también se habla bengalí, que es independiente. Madre mía, qué anotación. Parece que sepamos de la India lo que dije alguna vez, que lo único que sabemos de la India es Apu, el indio de Big Bang Theory, y aquel restaurante que nos dio diarrea. Parece mentira que un país tan inmenso, tan poblado y con una cultura milenaria sea tan desconocido en España. Bueno, pues eso. Gonoshotru está basado en el folkefiende de Henry Gibson, un enemigo del pueblo. Es la versión india de un enemigo del pueblo, lo cual es curioso porque, claro, al ser un... Bueno, no es curioso. Es decir, Satyajit Rai es un pensador de izquierdas y eso no quiere decir que sea un demócrata. Es una película antidemocrática, naturalmente. Bueno, de 1990 es una... Bueno, tenía miedo de no haberlo puesto. Me parece vital. Es una de las más importantes de las que voy a citar. Total Recado, Desafío Total, de Paul Verhoeven, una película de Estados Unidos, con guión de Ronald Chaset. Dan O'Bannon, nuestro amigo Dan O'Bannon, estrella oscura, Alien. Y Gary Oldman, ¿sí? Gary Oldman, sobre We Can Remember It For You, Wholesale, de Philip K. Dick. Por cierto, no nos olvidemos de que la K de Philip Dick es de Kindred. Philip, Kindred, Dick. Esta película habla de... Digamos, habla de confinamiento porque es como Johnny cogió su fusil, pero con muchísima más acción y mujeres de tres pechos. Así que, ¿qué se puede? Y es el precedente de la aburridísima... Abre los ojos, de Amenábar, que es la versión aburrida de esta película. Total Recall es una película genial, absolutamente genial, de Verhoeven, llena de problemas filosóficos y de diversión y de Schwarzenegger. Schwarzenegger. Realmente, Schwarzenegger está inmenso. Hay escenas... Casi todas son memorables. Y es una película para hacerle un monumento, al igual que a Verhoeven. No, yo no podía. Yo no podía hacer esta lista sin que apareciera a Verhoeven. De 1991. Es una película también, digamos, mítica. Y voy a decir de culto. Sí, es una película de culto, aunque yo nunca he sabido... Sinceramente, yo nunca he sabido lo que es una película de culto. A veces parece ser que es una película muy mala, que tiene seguidores muy fieles, o seguidores muy buenos, o que es una película muy buena que conoce poca gente. Yo qué sé. Es una película muy interesante, Naked Lunch, de David Cronenberg. O sea, El almuerzo desnudo, sobre la novela de William Seward Barrows. En fin, es también una película sobre el poder de la mente, situaciones extrañas, sobre encierros al aire libre... Bueno, hay que verla, hay que verla. Ahora, confinamiento extremo, sí que tenemos ya en el año 1992, tenemos Forces, de Stuart Gordon. Es una coproducción de Australia y de Estados Unidos, con guión de Troy Nekborgs y Steven Feinberg. Y en español se llamó, con un título de estos que a veces nos salen fantásticos, Fortaleza Infernal. Fortaleza Infernal. Me parece estupendo. Es una prisión galáctica, es una prisión futurista, en la que todos los presos llevan un intestinador. Si hacen algo que no procede, pues le revienta en las tripas. El famoso intestinador. Y no hay intestinador en una película de 1993. Todos a la cárcel de Luis García Berlanga, España, en colaboración con Jorge Berlanga, en colaboración con su hijo. No hay intestinador, pero hay una comida muy copiosa en la cárcel donde todos se auto-encierran para hacer una especie de protesta, acto simbólico, algo que ya empezaba a rondar en el año 93. Y esa comida en la que, por cierto, el chef vasco se mea en la comida. Pero bueno, esa comida es tan intensa, tan copiosa, que hay un cura progre que acaba muriendo en la taza del reterte. O sea, muere giñando. No hay un intestinador, pero el intestinador es el banquete. Ese hipócrita banquete que se hace en la cárcel, donde hay agujeros y hay un actor... un actor muy... no quiero decirlo con una palabra que sea homofóbica. Pero bueno, hay un actor que está intentando ligarse a un jovenzuelo diciendo y estos son los agujeros de las balas y luego pasa alguien que ha estado allí como preso y dice, pero eso es para atender la ropa. Es una película enormemente recomendable sobre la vida común en una cárcel, y encima voluntaria, por hipotéticos buenos sentimientos. De 1993 tenemos Demolition Man, de Marco Brambilda, de la película de Estados Unidos, con guión de Daniel Waters sobre la obra de Robert Renaud y Peter Lenkov. Esta película, básicamente, nos debe importar porque en ese mundo futurista en el que no se pueden decir tacos ni expresiones de odio ni palabras malsonantes, no hay papel higiénico. No hay papel higiénico, sino que se debe dominar el uso de las tres conchas. Es una idea que se le ocurrió al guionista cuando estaba viendo una concha en un cuarto de baño. Pero, asombrosamente, esto tiene su eco en la teología musulmana y en el derecho musulmán. Y yo podría citar, si lo tuviera, pero no lo tengo aquí, me lo llevé donde tengo los libros de derecho, podría citar tradiciones unitas, tradiciones musulmanas, que explican cómo hay que limpiarse el culo como hacía el profeta. Y una de las cosas que recomiendan son, asombrosamente, las conchas. Es decir, que por muy absurdo que parezca y sea una creación, hay teólogos, hay teólogos, de estos teólogos, que son tan detallistas que rozan la blasfemia, hay teólogos musulmanes que se han preocupado en poner por escrito cómo hay que limpiarse el culo, cosa que viene también en la Biblia, en el Levítico, creo, en los números. Se indica que hay que salir del campamento con un palo afilado, hacer un hoyo y taparlo para que Dios, que pasa por el campamento, pues no vea nada indecente. Ni Dios ni nadie. Ni Dios ni nadie. Bueno, pues también los teólogos musulmanes se han preocupado de cómo limpiarse. O sea, como este capítulo de Ravelet, que al final decide que a lo mejor es un ansar de pluma blanca, que sea joven, eso es lo mejor para limpiarse, pues lo de las conchas está en la teología musulmana. No en la religión, claro, en la teología, en este afán escriturario que roza la blasfemia. Bueno, Demolition Man es una grandísima película, con Stallone, es del 93, mientras que Desafío Total con Schwarzenegger es del 90. Y nos pasamos ya a 1994, con una de las mejores películas sobre vida carcelaria que hay, que es de Shawshank Redemption, de Frank Darabont, basado en Rita Hayworth en Shawshank Redemption, de Stephen King, otra vez Stephen King. En el 95 ya tenemos Twelve Monkeys, de Terry Gilliam, con guión de David y Janet.